Hola que tal, buenos días, soy Gary Camus, aquí en T-Vegas, en el show de viejas al ataque. Estamos entrevistando a nuestro querido amigo Ángel Martínez, del mariachi Nuevo Tecalitlán. Cuéntame por favor, ¿por qué mariachi Nuevo Tecalitlán? ¿Qué onda con el mariachi? Cuéntame, cuéntame. Hola Gary, Nuevo Tecalitlán ya es un mariachi que tiene 50 años, de hecho estamos en el próximo 2015, a celebrar el 50 aniversario de nuestra agrupación y el nombre Nuevo Tecalitlán surge porque, bueno, existen mariachi Vargas de Tecalitlán que tienen una, ya una antigüedad de 120 años, ¿no? Entonces, como somos originarios de la misma población que es Tecalitlán, por eso, Nuevo, para diferenciarnos un poquito de mariachi Vargas. Ay, mira, eso, qué tema tan interesante ese de la región de Tecalitlán, yo no sabía, digo, yo soy chilanga, y te voy a ser honesta, digo, a mí me encanta el mariachi, de repente me sale la fresa, de repente me salen los norteños, de repente me salen los medio rabachos, ya sabes, los que somos músicos tenemos un oído musical y todos los acentos se nos pegan, ¿apoco no? Sí, claro, pues ahorita con el mariachi te va a salir localísimo. Ah, pero, vuelvo, a prueba de balas, ¿no? Sí. Y te voy a decir una cosa, yo te quiero preguntar, después quiero que me platiques sobre tu disco, que me presentes, que están las canciones, los éxitos, todo eso, pero yo te quiero preguntar, cuéntame, ¿cómo te han caído eso de los gasos, de los gasos en México? Pues mira, hace un problema, en todo el país nos resentimos, yo estoy en Guadalajara, vivo en Guadalajara, pero eso de que te estén poniendo un centavito cada que no te das cuenta, medio centavo, pero cuando menos te acuerdas, pues llenaba mi tanque con 350 pesos, yo te lo lleno con 550 pesos. Está cañón, ¿verdad? Sí, está complicado. Sí, está cañón. Sí, está cañón. Puedes saber si es censura, tú no te preocupes, tú es en tu, suelta el pelo. La cuestión es que, de verdad, ni siquiera lo sientes cómo te va perjudicando, pero sí, sí está cañón y no sentimos que ganamos dinero, simplemente todo te está costando más y ya no te alcanza. Pero bueno, es un problema que lo vivimos a diario, pero el mexicano es bien resistente. Sí, ¿verdad? O no sé qué, cómo denominarlo, pero nos acostumbramos a todo. Somos. No es lo que estamos acostumbrados a no tener. ¿Verdad? Y sobrevivimos con lo que tengamos. ¿Te parecería que pudiéramos ser mucho más resistentes que las mismas cucarachas? Ándale. Pues no creo, pero... ¿Sabes que las cucarachas pueden sobrevivir incluso a una bomba, no creo? Sí, bueno, no creo que tanto, pero nosotros como humanos o como mexicanos... Como mexicanos hemos resistido hasta la subida de los huevos. ¿Y el limón? ¡El limón! ¿Y cómo estuvo? ¡Es sube limón! Y no, 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 no... ¿Qué acaba de pasar, no? Ya, ya, hace unos días y luego ya no... Te podías hacer un cortelito a gusto porque ya... Ya los restaurantes nos ponen así unas mini rebanaditas de limón. Sí. ¿No? Ahora vamos a comer con mandarinas. Sí, sí. De hecho nos tocó que en una población que fuimos a tocar allá en Chacán, que nos dieron ahí una botanita de piní y jícam y todo. Pero les primieron unas naranjas en vez de limón. No, no, ¿qué es eso? No, pues es que limón está carísimo como... No, pues ¿cómo? Pero les primieron unas naranjas ayer por los latinos en vez de limón. ¡Aso, mexicanos! Eso es nuestro México, pero bueno, amamos y queremos nuestro México. Por eso nos dedicamos a la música y por medio de la música del mariachi queremos acervar lo mejor de nuestro México, ¿no? Que esa es parte de nosotros, de nuestra labor como embajadores de México que somos, como músicos de mariachi. Pues tratar de hacer y acervar lo mejor que tenemos. Lo malito que tenemos, pues todo el mundo lo sabe. Entonces eso no es parte de lo que nos interesa. No es parte del show business, ¿no? Oye, y cuéntame, pasando un tema de lo nuestro... ¿Por qué mariachi? ¿Por qué deciste ser mariachi? Cuéntame. Mariachi porque mi familia es originaria de un mariachi. Desde mi abuelo tenemos raíces de mariachi. Y bisabuelo, el abuelo de mi abuelo fue del mariachi de 1800, a finales de 1800. Entonces, este, mi abuelo en 1930 y tanto, 1940, fue parte de mariachi Vargas también. Entonces, pues el mariachi Vargas originario de Tecalitlán, mi abuelo estuvo ahí, luego se va a Guadalajara. Mi papá y mi tío también, pues iniciaron también en la música de hace niños. Y ellos formaron el Número de Tecalitlán. Entonces, pues ya, somos la cuarta... De mi abuelo seríamos la tercera generación de mariachi en la familia. Entonces, pues creces igual que tú, ¿no? Dentro de la música. Sí, sí. Y dije, pues bueno, lo traes, lo traes a la sangre. A mí me encantaba la arquitectura, pero bueno, también como arte, pues no lo pude seguir. Decidí irme por la música. Estabas estudiando arquitectura. Sí, estaba estudiando arquitectura, dejé la carrera y me decidí por la música. Que mi papá murió en el 98 y de una manera, pues tuve que hacerme cargo de la familia y de la agrupación. Sobre todo, seguir con la empresa que nos dejó mi papá que hace el mariachi. No, cómo no. La música es el alimento del alma. Y cómo dicen en México, porque la música viva siempre es mejor. Claro que sí. Oye, cuéntame, ¿y tu esposa no te haga la guitarrazos cuando llegas tarde? No, es que no toca la guitarra. No es, no. Necesitamos los músicos de mariachi sobre todo, los músicos de mariachi. Tener una esposa muy comprensiva, sí. Porque viajamos mucho. No sé si afortunada o desafortunadamente para ellas. Pero sí, viajamos mucho, poco tiempo estamos en casa. Y sí, de repente sí hay algunas ciertas fricciones. Lo normal, como todo ser humano. Pero bueno, nada que una buena serenata y un cantito al oído no relaje. Claro que sí. Cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita de las que cantan ustedes? Sí, una de las que cantamos, ahorita sabes una cosa que me gusta mucho, de José Alfredo Jiménez también. Hace mucho que me gusta. Ándale, qué bonita, eres muy romántico. Sí, también me gusta, también los zones jaliscienses, los zones veracruzanos también me gustan mucho. Son jarochos, muy alegre. Entonces, la música de mariachi tiene mucha empatía con la de Veracruz, ¿no? El estado de Jalisco, el estado de Veracruz, con la música, tiene mucha empatía y se mezcla muy bien. Yo soy hija de madre Veracruz. Ándale. Entonces, cuando me dicen, bueno, ¿y de dónde eres tú? Yo les digo, mira, yo soy una cruz entre Huachinango y enchilada guanajuatense. Porque mi madre es de Veracruz y mi padre es de Guanajuato y tú sabes, las enchiladas y todo eso. Bueno, cuéntame, ¿qué haces aquí en Las Vegas? Bueno, pues ahorita en Las Vegas estamos en un festival de mariachi. Entonces, de hecho, para este tipo de eventos es la primera vez que nos invitan aquí a la ciudad de Las Vegas. Hacemos más festivales aquí en Estados Unidos, en otras ciudades. Pero en Las Vegas es el primero que participamos como festival de mariachi. Bienvenidos a otros eventos. Pero este festival de mariachi son muy bonitos porque se reúnen todas las escuelas de high school. Tienen un programa de mariachi. La cultura de aquí en este país, la cultura artística o musical. Es muy importante, ¿verdad? Sí, le dan una importancia muy grande porque yo lo entiendo de esta manera. La música, como cualquier arte, como seres humanos nos ayuda a sensibilizarnos. Entonces, una persona que es sensible es un mejor ciudadano. Por supuesto que sí. Se dedica a lo que se dedica. ¿Y tú qué piensas sobre la gente que cree que el mundo del espectáculo, que la música es una pérdida de tiempo? Porque las hay, ¿eh? Ah, pues es que no, es que no lo conocen. No lo conocen. No conocen, no conocen el medio y este... Hay que invitarlos a reconocer. De que todo el día tienen la música consigo, pues si no existiéramos nosotros los músicos, pues entonces... No habría nada, hasta nuestro corazón trae un ritmo, cuando se acelera, y puedes bailar un samba, y puedes bailar el maria chinoco, y cántame un pedacito del maria chinoco. No, por ahorita que estamos allá con todo. Ah, eso va a ser... Como si, va a ser algo... Como si, va a ser algo sensacional, barca. Oye, ¿y qué piensas de que aquí en los Estados Unidos la cultura musical es tan importante que es lo que me estás diciendo? Pero me llama mucho la atención ver tanto chiquito... Bueno, no son tan chiquitos, yo soy de la estatura de ellos y más chaparrita que ellos, pero bueno, eso no importa. Son muy niños, ya están estudiando música del mariachi. Y esto es sorprendente. En México debería hacer lo mismo, por lo menos haber escuelas de mariachi. Sí, poco a poco ahí en Guadalajara se están empezando apenas a hacer clases de mariachi, pero somos los mismos mariachis los que damos clases particulares. Ya por ahí surge alguna que otra escuela, en Durango hay una escuela de música mexicana. Pero el programa de mariachi que tienen las escuelas acá, que son universidades, que son escuelas, son varias universidades las que tienen programas de mariachi. Yo platicaba con una universidad de Texas, y me dice, bueno, la mayoría de los estudiantes son latinos, o hijos de latinos, o hijos de mexicanos nacidos aquí. De alguna manera, el ponerles el programa de mariachi en el programa de música es un respeto a sus raíces, porque ellos fomentan que a los chicos no se les olvide de dónde vienen. Claro, las raíces de nosotros. Y lo agarran, tú vas a ver a ratito, ahorita, bueno, la mayoría son de high school, pero nos ha tocado hacer otros festivales donde hay niñitos, niñitos de seis años, de siete, ocho, diez años. Y ahí están, echándole ganas, y les encanta el mariachi. Entonces ellos lo hacen con un gusto, por la música, pues que es la música de sus papás. Hay muchos de estos muchachos, jamás en su vida han ido a México. Son nacidos aquí. Pero no conocen México. No conocen México, y sin embargo, a través del mariachi, a través de lo que ellos ven en la escuela, pues aman a México. A nuestro país. Y ellos se sienten mexicanos, y son nacidos aquí, nomás por su patrón, son mexicanos. Pero es un gusto verlos, como están entregándose al mariachi, y lo hacen. Y es una clase, ¿verdad? Entonces, muchos de estos muchachos no van a ser músicos de mariachi. No, no, pero es parte de la formación. Es parte de su formación. Muchos de ellos también, al paso del tiempo, sí se hacen mariachi, ¿no? Pero todo lo que les sembraron mientras estuvieron en sus vacaciones, es muy, muy importante. A mí me gusta mucho, y es algo que le aplaudo a, pues supongo que es el gobierno americano que promueve la cultura, respeta la cultura de cada país. Entonces, se los aplaudo, y que bueno, ¿no? Al contrario, en vez de decirles a los chiquitos, ¿sabes que olvidas que tú ya eres americano? Olvidas tus raíces, ¿no? Les fomentan, les fomentan que sigan, que sigan con... Son americanos ellos ya, pero tú eres de origen español, eres mexicano. Y es que es un padre, porque le dan un respeto a nuestra cultura, y eso nos asegura a nosotros preservarnos a muchas más generaciones. ¡Qué maravilloso! Oye, y cuéntame de tu nuevo disco. Pues ahorita lo que estamos promoviendo, Marichino Botecalitlán, es nuestro 50 aniversario para el próximo año. Entonces, estamos haciendo un disco de sones, que es para este año, y un disco de recopilación de todo lo que ha hecho Nuevo Tecalitlán en estos 50 años. Hicimos una recopilación de temas, y ya lo que estamos presentando, y un proyecto muy importante que vamos a hacer, lo que estamos haciendo para iniciar el próximo año con nuestro festejo, es un libro. Estamos haciendo un libro, platicando la historia de un mariachi, entonces yo digo, esto, el mariachi para mí, para mi familia, es una historia digna de contar. Ese es nuestro libro, 50 aniversario de mariachi, una historia digna de contar. Yo creo que la gente merece que sepa también, con lo que no somos, como hemos vivido, como inició, como ha trascendido la música, como ha evolucionado. Porque como se toca el mariachi ahorita, como se tocaba hace 50 años, pues ya no. Es muy diferente. Es diferente, pero sí, creo que mucha gente nos conoce, muchos amigos y clientes que tenemos actualmente, pues que sí les llama la atención, bueno, sí que toca muy padre, pues me gusta, les sale siempre. Bueno, pero bueno, ¿de dónde viene? Ah, pues mira, mi papá, mi abuelo, las familias de nosotros. Ah, oye, qué padre. Entonces, queremos contarle eso a la gente, con fotografías, con testimonios de varios músicos que van iniciadores. Y, pues, contarle a la gente nuestra historia. Oye, qué maravilloso, nosotros vamos a esperar con ansias ese libro, te voy a decir por qué, este libro yo lo considero que va a ser, no solamente parte de la historia de ustedes, sino parte de la historia de nuestra cultura mexicana. Es muy importante porque yo creo que de cada 10 familias, de cada 10 familias, tal vez dos o tres familias, el mínimo, deben tener ese libro. Sí, y vamos a hacer una edición en inglés también, vamos a hacer una edición en español, vamos a hacer una edición en inglés, porque nos toca, nos toca visitar mucho California, Texas, Nevada, Nueva York, hacemos también algunos eventos por allá. De hecho, la próxima semana estamos en Nueva York. ¿En dónde? Vamos ahí en Manhattan, Manhattan. ¿En qué parte lo puedes hacer si no tenemos problema? Es una fiesta privada, vamos a ir a una boda, no vamos a un festival, pero un amigo, un amigo se va a ir a decir, sí, porque son poblanos. ¡Ah, qué rico! Son poblanos los muchachos y estos, este, se casa, un amigo que le gusta mucho, pues el número 8, no vamos a acompañar allá. ¡Ah, hombre! Nos vamos a dar un saludo a Álvaro, a Álvaro Pablino, con el saludo en Nueva York. Álvaro, un saludo y felices nupcias. Ahí nos vamos a acompañar en su boda, vamos a ir a tu llegar allá en Nueva York. ¡Qué maravilloso! Hemos hecho algunos otros eventos allá y por eso es la intención de sacar una edición de língua en inglés. Que también todos estos muchachos, algunos de los muchachos que están aquí en el taller, no hablan bien el español. O no lo hablan. O no lo hablan. Sí, ciertamente a veces no lo hablan y tal, por eso queremos darles también la historia del marachín inglés. Entonces, se les ha hecho muy interesante y... ¡Oh! ¡Ah! ¡Perdón! El tequila. El tequila, por favor. ¡Oh, que sí! ¡Oh, que sí! ¡Oh, que sí! ¡Claro que no! ¡Claro que sí nos lo echamos! Oye, cuéntame, ¿tú qué le quieres decir a todos nuestros amigos mexicanos desde las vegas? Pues, mandarles un saludo y una felicitación por ser mexicanos y que se sientan orgullosos, de veras, de ser mexicanos. Hagas lo que hagas, la profesión que realices, la edad que tengas. Ser mexicano es un gran privilegio. Felicidades por ser mexicano. Y desde Las Vegas te mandamos un abrazo, un saludo cariñoso de tus amigos de María Chinobota, Calitlán. Desde Guadalajara también, desde Guadalajara, Jalisco. Para todos. Es maravilloso, no hemos terminado. No, 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 no tenemos todo. Yo te quiero preguntar también, para mí es muy importante saber, ¿qué estás haciendo aparte de esto, que estos talleres tan interesantes? ¿Vas a estar viniendo ya continuamente a dar los talleres? ¿Qué sucede con esto? Cuéntame. Pues es nuestra labor, pues, que el mariachi también es, es nuestra forma de vida, no es un hobby. No. Nos dedicamos 100% al mariachi, de manera profesional. Entonces, este, una gran parte, pues, es percibir nuestros recursos económicos para vivir. El mariachi, hecho de manera profesional, te da una forma de vida digna y otra parte, como que es cultura, pues, también nos compromete a llevar la cultura a otras partes. Seguir haciéndolo. En otros países, aquí en Estados Unidos, en otros países, en el mes de marzo, estuvimos en Alemania, en Berlín. No, 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 no hablo el alemán. Solamente quiero una cerveza, por favor, así que sea corona, tomaste corona en Alemania o tomaste las de allá. Y acá, tomamos unas douches, una doucha ahí de Alemania. Ah, qué ricas las cervezas alemanas. Sí, es muy ricas. No, 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 tienen mauser los alemanes para la cerveza. Sí, claro, los mexicanos son muy buenos. No, 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 bueno, sí, y este, de hecho, están las cervezas mexicanas también ahí en Alemania. Tienen muy buen mercado, pero, bueno, la cerveza alemana también es muy rica. Es hermosa. Sí, y estuvimos, es una feria, fue una feria, la feria de turismo. Ah, sí, que hacen cada año. Cada año se hace la ITV en Berlín, y este año fue México el país invitado, entonces nos tocó hacer el opening de la fiesta. Ah, qué bonito. La inauguración del ITV. Qué chido. Nos tocó a México hacer el hotel de bienvenida, y nos hizo la fiesta, pues es una buena fiesta mexicana, ya te imaginas, al estilo de México. Entonces, los serofueros quedaron maravillados con la comida mexicana. Con el tequila, con el mariachi. Se les sacaba, bueno, está en caja, no me lo hagas. Fue un fiestón. Se aflojaron. Sí, 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 sí. Ay, qué buena onda. Sí, la verdad es que estuvo muy padre, una experiencia muy bonita también en Berlín. Y nosotros, gracias a Dios, ser invitados por parte de la Secretaría de Turismo Federal. Ah, maravilloso. Para hacer la inauguración. Un saludo al secretario de turismo de nuestro país, del gobierno federal. Sí, un saludo. Un saludo a la secretaria. Ah, secretaria. Un saludo a la secretaria, claro que sí. Ahí, pues la verdad, todo salió muy bien. Salió, salió padre. Y la experiencia de haber estado en Europa y conviviendo y viendo cómo los europeos aceptan la música de mariachi. O sea, el cine internacional. Nos adoran. Somos un hitazo. Sí, 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 sí. La verdad, les encanta la música de mariachi. Y hay varios, de hecho hay mariachi ahí. Yo te voy a contar una historia de un mariachi de allá. Ah, bueno. Damos un segundito, continuamos. Buenos días. Soy Gary Camu, aquí en T-Vegas, en el show de Viejas al Ataque. Estamos entrevistando a nuestro querido amigo Ángel Martínez, del mariachi Nuevo Tecalitlán. Sí, sí, sí. Cuéntame, por favor, ¿por qué mariachi Nuevo Tecalitlán? ¿Qué onda con el mariachi? Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Hola, Karim. Hola, ¿qué tal? Nuevo Tecalitlán ya es un mariachi que tiene hace 50 años. De hecho, estamos en el próximo 2015 a celebrar el 50 aniversario de nuestra ocupación. Y el nombre Nuevo Tecalitlán surge porque, bueno, existe el mariachi Vargas de Tecalitlán que tiene ya una antigüedad de 120 años, ¿no? Entonces, como somos originarios de la misma población que es Tecalitlán, por eso Nuevo para diferenciarnos un poquito de mariachi Vargas. Ay, mira, eso, qué tema tan interesante ese de las regiones de Tecalitlán. Yo no sabía, digo, yo soy chilanga. Y te voy a ser honesta, digo, a mí me encanta el mariachi. ¿Sí? De repente me salen la fresa, de repente me salen los norteños, de repente me salen los mariogabachos. Ya sabes, los que somos músicos tenemos un oído musical. Y todos los acentos se nos pegan, ¿a poco no? Sí, claro. Pues ahorita con el mariachi te va a salir lojalísimo. Ah, pero vuelvo a prueba de balas, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa. Yo te quiero preguntar, después quiero que me platiques sobre tu disco, que me presentes, que están las canciones, los éxitos, todo eso. Pero yo te quiero preguntar, cuéntame, ¿cómo te ha caído eso de los gasos, de los gasos en México? Pues mira, ha sido un problema horror, en todo el país lo resentimos. Yo soy en Guadalajara, vivo en Guadalajara, pero eso de que te estén poniendo un centavito cada que no te das cuenta, como medio centavo, pero cuando menos acuerdas, pues llenaba mi tanque con 350 pesos, y yo te lo lleno con 550 pesos. Está cañón, ¿verdad? Sí, está complicado. Sí, está cañón. Porque sigues necesitando... Puedes saber si es censura, tú no te preocupes, tú sé tú. Suéltame el pelo. La cuestión es que de verdad ni siquiera lo sientes cómo te va perjudicando, pero sí, sí está cañón y no sentimos que ganamos más dinero, simplemente todo te está costando más y ya no te alcanza. Pero bueno, es un problema que lo vivimos a diario, pero el mexicano es bien resistente. Sí, ¿verdad? O no sé cómo denominarlo, pero nos acostumbramos a todo. Yo creo que estamos acostumbrados a no tener y sobrevivimos con lo que tengamos. ¿Te parecería que pudiéramos ser mucho más resistentes que las mismas cucarachas? Ándale. Pues no creo, pero... ¿Sabes que las cucarachas pueden sobrevivir incluso a una bomba antel? Sí, bueno, no creo que tanto, pero nosotros como humanos, o como mexicanos... Como mexicanos hemos resistido hasta la subida de los huevos. ¿Y el limón? ¡El limón! ¿Y cómo es sube el limón? Y no, 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 no. ¿Qué acaba de pasar, no? Ya, ya, hace unos días y luego... Pero bueno, te podías hacer un coctelito a gusto porque ya... Ya los restaurantes nos ponen así unas mini rebanaditas de limón. Sí. ¿No? Sí, sí. Ahora vamos a comer con mandarinas. Sí, sí. De hecho nos tocó que en una población que fuimos a tocar allá, en Chacán, que nos dieron ahí una botanita de chiquitín y jícamo y todo. Pero les primieron unas naranjas en vez de limón. Pues es que... No, pues es que el limón está carísimo como... No, pues ¿cómo? Les primieron unas naranjas ahí en vez de limón, perdón. Eso es nuestro México, pero bueno, amamos y queremos nuestro México. Por eso nos dedicamos a la música y por medio de la música del Mariachi queremos hacer observar lo mejor de nuestro México, ¿no? Que esa es parte de nosotros, de nuestra labor como embajadores de México que somos, como música de San Mariano, pues tratar de hacer y observar lo mejor que tenemos. Lo malito que tenemos, pues todo el mundo lo sabe. Sí. Entonces eso no es parte de lo que nos interesa. No es parte del show business, ¿no? Sí, no. Y cuéntame, pasando un tema de lo nuestro, ¿por qué Mariachi? ¿Por qué decís de ser Mariachi? Cuéntame. Mariachi porque mi familia es originaria de Mariachi. Desde mi abuelo tenemos raíces de Mariachi. Y bisabuelo, el abuelo de mi abuelo fue de Mariachi de 1800, a finales de 1800. Entonces, este, mi abuelo en 1930 y tanto, 1940, fue parte de Mariachi Vargas en día. Entonces, pues, es Mariachi Vargas originaria de Tecalitlán. Mi abuelo, este, estuvo ahí, luego se va a Guadalajara. Mi papá y mi tío también, este, pues iniciaron también en la música desde niños. Y ellos formaron el Número de Tecalitlán. Entonces, pues ya, somos la cuarta, la, de mi abuelo seríamos la tercera generación, este, de Mariachi sin la familia. Entonces, pues creces igual que tú, ¿no? Dentro de la música. Sí, sí. Y, pues, lo traes, lo traes a la sangre, ¿no? A mí me encantaba la arquitectura, pero, bueno, también como arte, pues, me, me, no lo pude seguir. Decidí irme por la música. ¿Estabas estudiando arquitectura? Sí, estaba estudiando arquitectura, dejé la carrera y, este, me decidí por la música. Mi papá murió en el 98 y, de alguna manera, pues, tuve que hacerme cargo de la familia y de la agrupación. No, sobre todo, seguir con, con el, con la empresa que nos dejó mi papá, que es el Mariachi. No, cómo no, la música es el alimento del alma. Y, ¿cómo dicen en México? Porque la música vive. No, siempre es mejor. Así es. Claro que sí. Oye, cuéntame, ¿y tu esposa no te haga la guitarrazos cuando llegas tarde? No, es que no toca la guitarra. No es, no, es, eh, necesitamos los músicos de Mariachi sobre todo, los de Mariachi. Este, tiene una esposa muy, muy comprensiva, sí, porque viajamos mucho, porque, este, no sé si afortunada o desafortunadamente para ellas, pero sí viajamos mucho, poco tiempo estamos en casa. Y, este, sí, de repente sí hay algunas, ciertas fricciones. Lo normal, como todo ser humano. Entonces, eh, pero, bueno, nada que una buena serenata y un cantito al oído, no, no relaja. Claro que sí. Cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita de las que cantan ustedes? Sí, una de las que cantamos, eh, ahorita, eh, sabes una cosa que me gusta mucho, de José Alfredo Jiménez, también, hace mucho, se nos ha dedicado. Ah, andale, qué bonito, eres muy romántico. Sí, también te ha gustado, también, los zones jaliscienses, los zones veracruzanos también me gustan mucho, son jarochos, muy alegres. Entonces, eh, la música de Mariachi tiene mucha, mucha empatía con la de Veracruz, ¿no? El estado de Jalisco, el estado de Veracruz, con la música es, es, tiene mucha empatía y se mezcla muy bien. Yo soy hija de Madre Veracruz. Andale. Entonces, cuando me dicen, bueno, ¿y de dónde eres tú? Yo les digo, mira, yo soy una cruz entre Huachinango y Enchilada Guanajuatense. Porque mi madre es de Veracruz y mi padre es de Guanajuato y tú sabes, Enchiladas y todo eso. Bueno, y cuéntame, ¿qué haces aquí en Las Vegas? Bueno, pues ahorita en Las Vegas estamos en un festival de mariachi. De hecho, para este tipo de eventos es la primera vez que nos invitan aquí a la ciudad de Las Vegas. Hacemos más festivales aquí en Estados Unidos, en otras ciudades. Pero en Las Vegas es el primero que participamos como festival de mariachi. Y venimos a otros eventos. Pero este festival de mariachi es muy bonito porque se reúnen y todas las escuelas de high school tienen un programa de mariachi. Oh, no, no, no. La cultura de aquí en este país, la cultura artística o musical. Es muy importante, ¿verdad? Sí, le dan una importancia muy grande porque yo lo entiendo de esta manera. La música, como cualquier arte, como seres humanos nos ayuda a sensibilizarnos. Claro. Entonces, una persona que es sensible es un mejor ciudadano. Por supuesto que sí. Se dedique a lo que se dedique. ¿Y tú qué piensas sobre la gente que cree que el mundo del espectáculo, que la música es una pérdida de tiempo? Porque las hay, ¿eh? ¿Qué piensas? Es que no lo conocen. No lo conocen. No conocen. No conocen el medio y este... Hay que invitarlos a que conozcan. O sea, a lo mejor no se dan cuenta que en todo su día, en algún momento del día... Oyen música. Claro, oyen música, tienen contacto con algo de arte y con algo de música. Entonces no, no, pues no creo, o sea, no, yo creo que ni siquiera lo han pensado. Yo creo que sí. Ni siquiera se les ha ocurrido. No se les ha ocurrido de que todo el día tienen la música consigo y, este... Pues si no existiéramos nosotros los músicos, pues entonces... No habría nada. ¿Qué, qué? Hasta nuestro corazón trae un ritmo. Sí. Cuando se acelera. Y puedes bailar un samba. Y puedes bailar el mariachi loco. Y cántame un pedacito del mariachi loco. No, parita, que estemos allá con todo. Ah, eso va a ser. Vamos a ir a hacer algo. Vamos a ir a hacer algo sensacional del barco. Oye, ¿y qué piensas de que aquí en los Estados Unidos la cultura musical es tan importante que lo que me estás diciendo? Pero me llama mucho la atención ver tanto chiquito, bueno, no son tan chiquitos, yo soy de la estatura de ellos y más chaparrita que ellos, pero bueno, eso no importa. Son muy niños. Ya están estudiando música del mariachi. Esto es sorprendente. En México debería hacer lo mismo, por lo menos haber escuelas de mariachi. Sí, poco a poco ahí en Guadalajara se están empezando apenas a hacer clases de mariachi. Pero somos los mismos mariachis los que damos clases particulares. Ya por ahí surge alguna que otra escuela. En Durango hay una escuela de música mexicana. Pero el programa de mariachi que tienen las escuelas acá, que son universidades, que son escuelas, son varias universidades las que tienen programas de mariachi. Yo platicaba con una universidad de Texas y me dice, bueno, la mayoría de los estudiantes son latinos o hijos de latinos o hijos de mexicanos nacidos aquí. De alguna manera el ponerles el programa de mariachi en el programa de música es como un respeto a sus raíces. Porque ellos fomentan que a los chicos de estos no se les olvide de dónde vienen. Claro, las raíces de nosotros. Y lo agarran con, tú vas a ver al ratito, ahorita, bueno, son mayoría, son de high school. Pero nos ha tocado hacer otros festivales donde hay niñitos, niñitos de seis años, de siete, ocho, diez años. ¡Qué hermosos! Y ahí están, echándole ganas y les encanta el mariachi. Entonces ellos lo hacen con un gusto, con la música, pues que es la música de sus papás. Hay muchos de estos muchachos jamás en su vida han ido a México. Son nacidos aquí. Pero no conocen México. No conocen México y sin embargo a través del mariachi, a través de lo que ellos ven en la escuela, pues aman a México. A nuestro país. Y ellos se sienten mexicanos y son nacidos aquí nomás por sus papás. Son mexicanos. Pero es un gusto verlos como están entregándose al mariachi y lo hacen. Y es una clase para ellos. Entonces muchos de estos muchachos no van a ser músicos de mariachi. No, no, pero es parte de la formación. De su formación. Y muchos de ellos también al paso del tiempo sí se hacen mariachi. Pero todo lo que les sembraron mientras estuvieron en sus ocasiones es muy, muy importante. A mí me gusta mucho y es algo que les aplaudo. Pues supongo que es el gobierno americano que promueve la cultura, respeta la cultura de cada país. Se los aplaudo y que bueno, ¿no? Al contrario, en vez de decirles a los chiquitos, ¿sabes que olvida que no ya eres americano? No, les te olvidan tus raíces inmóviles. Les fomentan. Les fomentan. Les fomentan que sigan, que sigan. Son americanos ellos ya, pero tú eres de origen hispano, eres mexicano. Qué grande. Oye, y cuéntame de tu nuevo disco. Pues ahorita lo que estamos promoviendo Marichino Botecalitlán es nuestro 50 aniversario para el próximo año. Entonces, estamos haciendo un disco de sones, que es para este año, y un disco de recopilación de todo lo que ha hecho Nuevo Tecalitlán en estos 50 años. Hicimos una recopilación de temas y ya lo que estamos presentando es un proyecto muy importante que vamos a hacer. Lo que estamos haciendo para iniciar el próximo año con nuestro festejo es un libro. Estamos haciendo un libro, platicando la historia del mariachi, ¿no? Entonces yo digo, esto del mariachi para mí, para mi familia, es una historia digna de contar. Bueno, ese es nuestro libro. 50 aniversario del mariachi no Botecalitlán, una historia digna de contar. Yo creo que la gente merece que sepa también cómo somos, cómo hemos vivido, cómo inició, cómo ha trascendido la música, cómo ha evolucionado. Porque como se toca el mariachi ahorita, como se tocaba hace 50 años, pues ya no. Es muy diferente. Es diferente. Pero sí, creo que mucha gente nos conoce, muchos amigos y clientes que tenemos actualmente. Pues que sí les llama la atención, bueno, pues sí que toca muy padre. Pues me gusta, es lo que están haciendo. Pero, bueno, ¿de dónde vienen? Ah, pues mi papá, mi abuelo, las familias de nosotros. Ah, oye, qué padre. Entonces, queremos contarle eso a la gente con fotografías, con testimonios de varios músicos que van iniciadores. Oye, qué maravilloso. Nosotros vamos a esperar con ansias ese libro. Sí. Te voy a decir por qué. Este libro yo lo considero que va a ser no solamente parte de la historia de ustedes, sino parte de la historia de nuestra cultura mexicana. Eso es muy importante porque yo creo que de cada diezma de familias, de cada diez familias, tal vez dos o tres familias, el mínimo deben tener ese libro. Sí. Y vamos a hacer una edición en inglés también. Tenemos una edición en español, vamos a hacer una edición en inglés, porque nos toca visitar mucho California, Texas, Nevada, Nueva York. Hacemos también algunos eventos por allá. De hecho, la próxima semana estamos en Nueva York. ¿En dónde? Vamos ahí en Manhattan, Manhattan. ¿En qué parte lo puedes hacer? Pero fíjate que vamos a... Es una fiesta privada, vamos a una boda. No vamos a un festival. Ah, un bolón. Un bolón. Un amigo se va. Un amigo con pollo. Y hay que ser así, porque son poblanos. Ah, qué rico. Son poblanos los muchachos y estos se casan. Un amigo que le gusta mucho, pues el número de su nombre de Galicia. Lo vamos a acompañar allá. Ah, hombre. En su hogar le mando un saludo a Álvaro. Álvaro Pablino, por allá en Nueva York. Álvaro, un saludo y felices nupcias. Ahí nos vamos a acompañarlo allá en su boda. Vamos a ir a la mañana en Nueva York. Qué maravilloso. Y hemos hecho algunos otros eventos allá. Por eso es la intención de sacar una edición del libro en inglés. Sí. Porque también todos estos muchachos, algunos de los muchachos que están aquí en el taller, no hablan bien el español. O no lo hablan. O no lo hablan. Sí, ciertamente a veces no lo hablan. Y por eso queremos darles también la historia del mariachín inglés. Entonces se les ha hecho muy interesante. Ah, perdón. Oye, cuéntame, ¿tú qué le quieres decir a todos nuestros amigos mexicanos desde las vellas? Pues le mandanles un saludo y una felicitación por ser mexicanos y que se sientan orgullosos de veras de ser mexicanos. Entonces hagas lo que hagas, la profesión que realices, la edad que tengas. El ser mexicano es un gran privilegio. Felicidades por ser mexicano. Y desde Las Vegas te mandamos un abrazo, un saludo cariñoso de tus amigos de María Chinobuta, Calitlán. Desde Guadalajara también, desde Guadalajara, Calisco. Para todos. Maravilloso. No hemos terminado. No, no, no. Yo te quiero preguntar también, para mí es muy importante saber, ¿qué estás haciendo aparte de esto, que estos talleres están interesantes? ¿Vas a estar viniendo ya continuamente a dar los talleres? ¿Qué sucede con esto? Cuéntame. Pues es nuestra labor, pues, el mariachi. También es nuestra forma de vida, no es un hobby. No. Nos dedicamos 100% al mariachi de manera profesional. Entonces, una gran parte, pues, es percibir nuestros recursos económicos para vivir. El mariachi, hecho de manera profesional, te da una forma de vida digna. Y otra parte, que es cultura, pues, también nos compromete a llevar la cultura a otras partes. Seguir haciéndolo. Aquí en Estados Unidos nos toca participar en varios festivales. Ahorita, así como este festival, hay una producción, hay una mujer, que en junio, en 28 de junio estamos en un concierto en el Hollywood Bowl, en Hollywood, en el Hollywood Bowl, en el Hollywood Bowl, en el Hollywood Bowl, 28 de junio, también a ellos nos invitamos. Claro que sí, 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 como no. Vamos ahí. Entonces, seguir, seguir, estar llevando nuestra cultura a otros países, aquí en Estados Unidos, en otros países, en el mes de marzo, estuvimos en Alemania, en Berlín. No, no hablo alemán. Solamente quiero una cerveza, por favor, que sea corona, tomaste corona en Alemania, o tomaste las de allá. tomamos unas de alemania que ricas alemanes para la cerveza buenos y de hecho está las cervezas mexicanas tiene muy buen mercado pero bueno la cerveza alemana también es muy rica y este año fue méxico país invitado entonces nos tocó hacerla bonito la inauguración del ITV que chido tocó a mexico hacer el bienvenida y nos tocó a nosotros gracias a ser invitados por parte de la Secretaría de Turismo federal para hacer la inauguración un saludo al secretario de turismo de nuestro país un saludo al secretario un saludo a la secretaria pues la verdad todo salió muy bien salió padre y la experiencia de haber estado en Europa conviviendo y viendo cómo los agropeados aceptan la música de mariachi o sea el cine internacional nos adoran, somos un hitazo en España la verdad les encanta la música de mariachi de hecho hay mariachi allá yo te voy a contar una historia de un mariachi de allá damos un segundito continuamos ahora me ha dado en buscarte porque lo que tú terminaste me obliga a seguirte los pasos y empezar de nuevo después de que tú te marchaste mi vida se ha tornado en llanto borrando los bellos momentos tan enamorados me salgo a la calle a buscarte deliran mis ganas de amarte difícil comparar tus labios y con otros besos poder igualarlos me salgo a la calle a buscarte qué duro es vivir sin mirarte tu voz ya no puedo escucharla y le pido al cielo volver a encontrarte ahora me ha dado en buscarte lo hago para suplicarte retires este sufrimiento que me está matando me salgo a la calle a buscarte deliran mis ganas de amarte difícil comparar tus labios y con otros besos poder igualarlos me salgo a la calle a buscarte me salgo a la calle a buscarte qué duro es vivir sin mirarte tu voz ya no puedo escucharla y le pido al cielo volver a encontrarte que me salgo a la calle a buscarte 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 que me salgo a la calle a la calle alcalde no es seguir ayer iniciamos el taller aquí en las vegas y estuvimos un día muy pesadito porque fue la presentación fue el inicio de taller hicimos las clases estuvimos prácticamente todo el día aquí con los muchachos y les hicimos ayer un show de performing especial para ellos en el taller y felices, se siente muy bien que los muchachos, una respuesta maravillosa con la entrega pues hacia el mariachi. Entonces ya anoche nos descansamos realmente, llegamos y llegamos a antier en la noche, hicimos unas pruebas de algunas cosas y ayer todo el día el programa, la verdad, es decir, de descansar, hoy vamos a hacer también el segundo día de talleres, de clases y ya terminamos un poco más temprano, tenemos la cena, tenemos la invitación a la cena aquí en el GEM, que es patrocinador también de este festival y Javier Trujillo que es el organizador de este festival, pues tenemos ahí una cena importante aquí en el GEM. Qué bonito, a ver si nos invitan. Sí, invitamos y mañana es el concierto, después de lo que son estos talleres, las clases que hacemos con los alumnos, bueno, terminamos, coronamos el festival con un concierto, pero ya abierto al público. Esto va a ser en el Smith Center, ahí en el Reynos Hall, del Smith Center y pues invitamos a estar mañana en el concierto a partir de las 7, de las 7 a las 10 de la noche. Entran niños, todo, toda la raza, todo el público, entran y es donde ya tocan algunos de los muchachos que están aquí en el taller y se invita a todo el pueblo, ¿no? A todo el público abierto y va mucho americano también, también les encanta, pero aquí en Las Vegas la mayoría son paisanos. Entonces nuestro programa de mañana va a ser totalmente para que nos pongamos bien felices y que nuestros paisanos sientan la tierra de donde vienen y que con la música de mariachi se sientan bien mexicanos y pues tengan ganas de volver y llegar allá a México y disfrutar de nuestro país. Y que no olviden ir a Guadalajara, allá con las hermanas Coraje, ¿no? Ah, que se echamos más tortas, jugadas a Guadalajara. Ah, eso me echa una birria tostada. Una birria ahí en las nuevas esquinas, unas tostadas ahí se acuerdan de estar aquí. No, hombre, ya se me está antojando ir a Guadalajara. Los guandobuses, allá tenemos otro festival también muy importante que es el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. Este es un festival muy parecido a estos o igual a estos, pero en Guadalajara. Ah, guau. Es en septiembre y allá son diez días el festival. Oh, hombre, qué cosa tan bonito. Yo creo que es el más grande que existe. Sí. Son tres días de talleres, pero son seis o siete conciertos. Qué maravilloso. En el Teatro de Goyado. Ah, en el Teatro de Goyado. Pero allá lo hacemos con la sinfónica. Ah, bueno, eso son palabras. Mariachi con sinfónica. Claro que sí. Entonces este es la... Es... La mariachi en Guadalajara lo tienen todos los días. Mariachi solo. Pero un concierto de mariachi con sinfónica, pues no todos los días se ve. Entonces por eso lo hacemos de esa manera especial en Guadalajara. Pues por allá estaremos. Los invitados a que vayan. ¿Cómo no? Y pronto ya estamos empezando a traer, ya hicimos uno en Chicago con orquesta, entonces estamos trayéndole los conciertos con orquesta y mariachi. Es una combinación, los invitamos a que vean ahí por las redes sociales en Twitter. ¿Cómo no? Los conciertos de mariachi con orquesta que hemos hecho. Claro que sí. Como mal le ponen mariachi no botecalitlán. Ahí van a tener una... Para rato. ...n cantidad de opciones para vernos desde una fiesta privada que alguien sube. Y a veces nosotros de cuenta nos damos y... ¡Ay, qué padre! Gracias a Dios no nos han subido en algún momento comprometedor. ¿No? No, todavía y espero que todavía no suceda. No, no, no. Hay que cuidarse. Tratamos de... Tratamos de ser... Y si no, hay que usar unos boxers bonitos, ¿no? Sí, ¿no? Algo muy... Algo que se vea ilígalo. Sí, 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 algo padre. Boxers de seda, bueno. ¿Qué fue? No, no es... No te pongas colorado. No, es que fíjate. Pero si colorado no me pongo así mismo. Ah, está bien. Pero no, sí me chivea, ¿no? La pregunta. Entonces, es que eres tremenda. Ay, es que por eso somos viejas al ataque. Exactamente, eso me impresionó. Dije, pues, bueno. Pues ya me puse aquí de modo, pues entonces le atoramos. Pues está bueno, pues ya. Hay que salir. Pues sí, pues saca tu naco interno. Sí, ¿no? Todos tenemos un naco interno. Hay que dejarlo salir a pasear. Sí, que no vuelva. Pero a veces hace falta el naco, ¿no? Para divertirse a la mexicana, ¿no? Pues sí, sí, para qué, por qué no. ¿Por qué no? Como decimos en galico, pues ya qué. Pues ya qué. Pues ya qué. Pero ojitos y copea. Sí, ya sabes. Y con un teclito es más fácil. Ah, hombre, pues sí, lástima que no nos echamos un teclito. Si no, esto hubiera sido un desmouser. Vamos a estar en contacto. El libro lo está patrocinando un tequila. Ah, qué maravilloso. Sí, claro que sí. Nuestro patrocinador del libro del 50 aniversario, una historia que me voy a contar. Embajador Tequila, que pronto lo van a degustar. Claro que sí, esperamos que Embajador Tequila también nos mande unas botellas. Sí, claro. Y con Embajador Tequila que está creando muy fuerte acá en Estados Unidos. Ah, qué rico. Es un tequila premium de... Hay que probarlo, hay que probarlo. Entonces, con ellos vamos a estar haciendo cosas bien interesantes acá en Estados Unidos. Y pues va a haber mucho de qué hablar. Pues avísanos, avísanos para estar muy pendientes de las actividades y también del tequila. Ah, pues ahí traigo por ahí un presente de nuestro patrocinador. Ah, qué sabroso. Vamos a darle una botellita a Embajador a Embajador Tequila. A Caricamón. Aquí a Caricamón. Oye, pues me encantó. Y ahí para que te eches un traguito con las viejas. Ah, cómo de qué no. Claro que sí. María Chinabot de Calitlán, muchas gracias. Estamos en la próxima. ¡Brandi! Saludos. 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 Gracias.